Meditación para sacerdotes, bien preparados. Evangelio del lunes de la primera semana de cuaresma. Cuando lo hicieron con el más significante de mis hermanos, conmigo lo hicieron del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 25, versos del 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? O, ¿desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les dirá, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo, entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. En la presencia de Dios, en una escucha reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote. Señor Jesús, todos queremos merecer el cielo y sabemos que para eso debemos llegar a la fiesta con el traje de bodas. Por tanto, hay que cumplir la voluntad del Padre. Lo explicaste de diversas maneras durante tu vida pública y una de las explicaciones más claras fue la del juicio final. Se va a ir al cielo el que vivió la caridad con el prójimo, porque esas obras son directamente para servirte a ti, es decir, el cielo del que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. El programa de las bienaventuranzas implica tenerte a ti como modelo que has venido al mundo para dar la vida por la salvación de todos. El sacerdote es Cristo y debe actuar en todo momento y en persona a Cristi. Debe luchar por vivir todas las bienaventuranzas y debe dar la vida sirviendo a sus hermanos. Jesús, ¿cómo debe un sacerdote vivir las obras de misericordia? ¿Cómo podemos llegar a esa identificación plena contigo? Permítenos a nosotros sacerdotes entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdotes de mi pueblo, por mis méritos merecen ustedes la heredad del Padre, un reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque han tenido misericordia conmigo, porque todo lo que hagan a otros a mí me lo hacen y todo lo que dejen de hacer a otros a mí, a quien, es a mí a quien no, me lo hacen y yo pondré a unos a mi derecha y a otros a mi izquierda. Dichosos los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed. Dichosos los misericordiosos, dichosos los puros de corazón, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos por mi causa. Amigos míos, preparen sus corazones para ser dignificados conmigo, pidan perdón y crean en el Evangelio para que me reciban, para que me amen, para que me abran la puerta, porque es un corazón preparado, es un corazón dichoso, bienaventurado. Que vengan a mí los que estén cansados y yo los aliviaré. Que vengan a mí los que estén perdidos y yo los encontraré. Que vengan a mí los que quieran seguirme y yo los conduciré a través del mar de mi misericordia. Que me reciban y me entreguen y para que en esa entrega obren con pureza de intención desde sus corazones vacíos del mundo y llenos de mí. Porque soy palabra de Dios encarnada y presencia viva en la Eucaristía por la que me llevan a las almas en un acto de fe, de esperanza y de caridad. El que coma de este pan no tendrá hambre y el que beba de este vino no tendrá sed. Que vivan en fraternidad y armonía y al entregarme se entreguen conmigo en obra de misericordia a través de la palabra y la Eucaristía porque con mi carne y con mi sangre dan de comer al hambriento y dan de beber al sediento. Acogen al forastero y visten de pureza al desnudo. Visitan al enfermo y al preso porque todo lo que hacen a sus hermanos a mí me lo hacen y todo lo que dejan de hacer es a mí a quien no lo hacen. Que vengan a mí los misericordiosos y yo les daré en recompensa su recompensa cuando los siente a mi derecha y los lleve a gozar conmigo en la gloria del Padre. Que amen a Dios por sobre todas las cosas y amen al prójimo como a ellos mismos para que a través de ese amor me amen, recibiéndome, entregándome en cada palabra que proviene de su corazón y que sale de su boca y en cada acto de caridad cuando imparten la Eucaristía. Madre mía, Madre de misericordia, tú siempre nos proteges y nos cuidas bajo tu manto. Sé que no me faltará tu compañía ante mis propias necesidades pero enséñame a mí a amar al prójimo como lo hiciste tú. Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijos míos sacerdotes, el amor es hermoso y es misericordioso. El amor se profesa con los labios y con las obras que brotan de la fe del corazón de todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo a morir por los pecados de los hombres y ha resucitado para darles vida. El amor se manifiesta en obras concretas que justifican los hombres en la fe y en la voluntad de Dios. participen en esta justificación profesando su fe meditando la palabra de mi Hijo que sale de su boca porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra que los fortalece y los protege contra la tentación y las acechanzas del enemigo. Palabra que al ponerla en obra reconoce al Señor como único Dios verdadero que ama a los hijos de forma individual y se entrega a cada uno como si fuera el único derramándose en bondad y providencia en gracia y misericordia pero haciéndolo partícipe de un todo en comunión en un solo cuerpo y un mismo espíritu. aléjense de toda tentación fortaleciendo un espíritu con oración para que sean salvados por la gracia de Dios mediante la fe y no se gloríen de sus obras mortifiquen sus pasiones para que crezcan en virtud y alcancen la santidad siendo más cristos y menos hombres oren para que sepan discernir y hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres para que sean verdaderos seguidores de Cristo y verdaderos pastores. es necesario que permanezcan en oración en intimidad con Dios en constante comunicación con el amado enamorado del amor es necesario que ustedes mis hijos sacerdotes permanezcan en la fidelidad abandonados en el llamado a vivir en virtud y santidad su vocación es tiempo de preparar a los invitados y de vestirlos de fiesta porque aquel día los tomará por sorpresa caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra y no habrá quien no se dé cuenta y a los que no tengan vestido de fiesta los echarán fuera y se cerrarán la puerta ya no podran entrar compadezcan mi angustia y consuelen mi dolor y mi impotencia de llamarlos y no ser escuchada de buscarlos y no encontrarlos de mostrarles el camino y no poder convencerlos de seguirlo yo soy madre y me muestro madre para que reciban la misericordia para que tomen conciencia para que se arrepientan y crean para que obedezcan y cumplan la ley de Dios para que vuelva el orden al mundo sea y sea como él lo creó un solo rebaño y un solo pastor una sola iglesia un solo pueblo santo de Dios el que un día vino a buscar no a los justos sino a los pecadores volverá un día a buscar a los justos y a separarlos de los pecadores y a uno los pondrá a la derecha y les dirá vengan bendito de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estaba desnudo y me vistieron estaba enfermo y preso y me visitaron y a otro los pondrá a la izquierda y les dirá apártense de mí malditos porque tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber estuve desnudo y no me vistieron era forastero y no me acogieron estuve enfermo y preso y no me visitaron la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre vino a los suyos y los suyos no la recibieron oren para que no sea así esta vez sino que cuando venga otra vez si la reciban yo les pido a ustedes la disposición a recibir y a dar la misericordia de Dios que se preparen para que cuando mi hijo venga los encuentres reunidos que se preparen porque nadie sabe ni el día ni la hora que se preparen todos los días para recibirlo como si cada día fuera el último día que se vistan de fiesta y reciban la palabra para que la hagan suya para que hagan oración y la cumplan que se den cuenta que el Cristo que viene todos los días a sus manos el mismo Cristo resucitado y vivo que vendrá como un rey y con toda su majestad y gloria en el último día se hace presente en sus manos en Eucaristía de la misma manera que hay que estar preparados para la comunión Eucarística hay que estar preparados para la venida definitiva del Hijo del Hombre y de la misma manera que la comunión santifica pero si están en pecado grave se condenan de la misma forma la venida de Cristo al mundo será para unos alegría y gloria y para otros será terror y condena y así como la comunión es personal y particular íntima e individual así debe ser la oración así será la venida del Hombre del Hijo del Hombre un encuentro definitivo con cada uno en lo personal en lo particular en la intimidad porque cada uno fue creado único e irrepetible a imagen y semejanza de Dios para examinar la conciencia ser misericordiosos vengan bendito de mi Padre eso esperas que te diga Jesús a ti sacerdote y lo harás si haces lo que Él te pide esa es su misericordia prometida para los misericordiosos porque es para los justos el reino el reino de los cielos justo es aquel que da lo que recibe a quien lo merece es Cristo el único que todo lo ha merecido es Él y no tú quien da y recibe y eso sacerdote es lo que Él te pide tú actúas sin persona cristi tú eres sus manos y sus pies tú eres su boca y su voz y a través de ti Él derrama su misericordia no a los justos sino a los pecadores porque es a ellos a los que ha venido a buscar porque son los miserables los que necesitan misericordia y no la merecen pero Él vive en cada uno y por Él la han merecido amar al Señor Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús los amó eso sacerdote es lo que Él te pide misericordia sacerdote misericordia eso es lo que ha enviado el Señor tu Dios al mundo porque tanto lo amó que le envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna entrega sacerdote a tu amor eso es lo que Él te pide porque Él es misericordia y Él se entrega a sí mismo cuando tú lo entregas y eso es lo que te hace justo porque Él es el único justo tu fe puesta en obras eso es lo que Él te pide sacerdote eso es la misericordia llevar la verdad a los demás a través de tus obras tu Señor es la verdad servicio sacerdote eso es lo que tu Señor te pide y cómo lo sirves lo reconoces lo ves sabes en dónde está qué hace sacerdote para servirlo tu Señor está en los demás en cada uno cada alma es su morada cada uno es su templo templo del Espíritu Santo en cada uno sacerdote Él te da la oportunidad de servirlo y de ser a través del servicio un santo por Él con Él y en Él no desprecies sacerdote ni el más poderoso ni al más pequeño ni al más pecador ni al más bueno todo sacerdote son parte de la vida del Señor y tú eres en su viña un trabajador un servidor un obrero que Él llama amigo y quiere llamar bendito y sentarlo a la derecha de su padre con Él para compartir contigo su gloria eso sacerdote es justicia porque eso es lo que quiere Él esos son sus deseos porque para eso te ha llamado para eso te ha elegido porque te ama y te ha mostrado el camino para que puedas cumplir con lo que Él te ha pedido el camino sacerdote es misericordia dichoso los misericordiosos porque recibirán misericordia eso es lo que te promete tu Señor y eso mismo les promete a otros que como tú lo han dejado todo y han tomado su cruz para seguirlo la cruz sacerdote es misericordia y eso es lo que promete a las almas que ha dejado a tu cuidado porque te da los medios para cumplir todo lo que te ha encomendado ahí tienes a tu rebaño sacerdote tienen hambre dale de comer tienen sed dale de beber están desnudos vístelos están enfermos y encarcelados visítalos están perdidos acógelos guíalos enséñalos aconsejalos y ámalos porque en cada uno habita tu Señor y está esperando tu sobra de amor pero tú también eres parte de un rebaño sacerdote y en ese rebaño hay otros que caminan como tú y representan al mismo Cristo que representas tú y actúan en persona cristi como actúas tú misericordia sacerdote para tus hermanos eso te pide tu Señor misericordia para cada uno de los que él eligió misericordia entre ustedes primero sacerdote eso es lo que les pide tu Señor porque él que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser su discípulo no perderá su recompensa vengan bendito de mi padre y tú escuchas ese llamado sacerdote lo mereces correspondes ves a tu Señor en los demás lo sirves lo tratas de amistad lo amas lo entregas te entregas con él eres justo y buscas a los pecadores o solo buscas a los justos hace lo que tu Señor te pide misericordia sacerdote misericordia eso es lo que te da y lo que te pide meditación del padre Eugenio Elizondo y lo que Gracias.